Música Cuerre cuerre Bambi sì, cuére cuerre 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 Bambi sì, cuére cuere Cuerre cuerre Bambi sì, cuére cuerre Cuére cuerre Abaño va aquí lingongong Lingongong ¡Suscríbete! 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 Abanyo bati lingongongu, tubula kweke, lingongongu Bambu telumlilo, tubula kweke, telumlilo Bambu telumlilo, tubula kweke, telumlilo Umavembu nabati bambu telumlilo, telumlilo Umavembu nabati bambu telumlilo, telumlilo Umavembu telumlilo, telumlilo Umavembu telumlilo, telumlilo Umavembu telumlilo Umavembu telumlilo, telumlilo Umavembu telumlilo Umavembu telumlilo Umavembu telumlilo Tubula kweke Tubula kweke Tubula kweke Tubula kweke Tubula kweke ¡Gracias!